La actriz de Casados con Hijos, y el cantante canadiense se mostraron muy emocionados por la llegada de su pequeña. Luis Ánalo Pilato se convirtió en madre de su cuarta hija hace algunas horas. Fue mediante su cuenta de Instagram donde lo anunció y mostró la foto de su pequeña. Fue entonces que todos comenzaron a dejarle tiernos mensajes de felicitaciones. Del amor es la vida y la luz y ella, nuestra pequeña cielo Yoli Rose Buble. Con 3,8 kilos por fin llegaste a nuestras vidas. Gracias por esta bendición infinita de hacernos tus padres. Te amamos, escribió la actriz de Casados con Hijos junto con Michael Buble. Tiempo atrás la famosa actriz contó la gran conexión. Que tienen sus hijos con Argentina, me acompañaron mis hijos y mi marido también. En los días libres íbamos a comer a lugares diferentes, para probar comidas nuevas regionales. Salíamos a caminar por el centrito y conocíamos. En la puerta donde nosotros dormíamos había una llama y cuando volvimos a Canadá, Mis chicos tenían que hacer un trabajo práctico para la escuela sobre cosas que veían. Entonces agarramos pelos de llama y los pegamos en el cuaderno para contar que así era la textura del pelo de una llama que ellos nunca habían visto, contó. Ahora bien, resulta que lo que causó polémica hace algunas horas fue el nombre que la rubia le puso a su hija. Fue en las redes sociales donde se burlaron y hasta la criticaron. Sin embargo, el significado fue lo que más sorprendió a todos. Cielo significa proveniente de los cielos, o celestial o morada de Dios. Jolie es aquella que es de las tierras violetas o aquella que pertenece al país de las violetas. La que da regocijo. De origen italiano, revelaron sobre los nombres que Luisana y Michael le asignaron a su pequeña. La que da regocijo. La que da regocijo.